En verdad nos creen tan tontos. En verdad nuestras autoridades creen que somos muy mensos, como se dice coloquialmente. En verdad le apuestan a la ignorancia del ciudadano. ¿Usted qué piensa ahora que ve después de dos años de tener esta administración municipal, los alcaldes que están por reelegirse o porque quieren reelegirse en Quintana Roo? ¿Usted qué piensa ahora que los ve dando banderazos para pavimentar supuestamente las calles? ¿Usted qué piensa aquellos que ve en sus colonias populares repartiendo despensa o que le dicen videos grabados y editados y con una cara de supuesta preocupación de que están realmente preocupados por nosotros? ¿Usted de verdad les cree? En verdad ellos creen que somos tontos, ¿verdad? Si usted cree que Mara les ama, que Pedro Joaquín del Bois o que Laura Bernstein, tres de los alcaldes que se quieren reelegir en Quintana Roo, hablando de Cozumel, de Benito Juárez y de Solidaridad, ¿usted cree que ellos van a la Colonia Popular o a su casa o a la calle a donde usted habita en posición de presidente municipal? No, han sido alcaldes por más de dos años y no se preocuparon por nosotros. Ahora lo hacen, ¿saben por qué? Porque no van en calidad de presidente, van en calidad de candidatos, van en calidad de precandidatos para ser candidatos reelectos para la presidencia municipal. Porque ahora sí necesitan de su voto, porque ahora sí quieren que usted vuelva a votar por ellos. ¿Para qué? Para que después vuelvan a ausentarse y a ser completamente insensibles, inhumanos e irracionales de su responsabilidad. ¿De verdad nos creen tan tontos? Pregúnteselo usted.